Bien, lo primero es darle la enhorabuena a Cobb, a Lorenz y a Gonzalo por la victoria por su partido 300 en la Liga Les Boros y bueno, ha sido pues un querer y no poder, lo hemos intentado. Empezamos bastante bien metidos en el partido, sabíamos lo que jugábamos, cuando éramos capaces de dar un pase extra anotábamos con facilidad, luego las dos faltas de Sandy y Martius nos hacen perder referente, nuestro referente ofensivo en el poste bajo y ya dejamos de jugar como estábamos jugando, abusamos del bote, nosotros somos un equipo que cuando abusamos del bote no sabemos hacer bien las cosas y se nos ponen por encima y terminamos el primer cuarto muy diferente a como lo habíamos iniciado y luego ha sido pues remar, remar, contracorriente, buscando gente que fuera capaz de anotar, hoy evidentemente no era nuestro mejor día anotador ni de porcentaje, no lo encontrábamos en la cancha, bastante menos en el banquillo y se nos hacía cuesta arriba, pero hemos llegado al descanso, yo tenía la certeza, me recordaba mucho este partido al que jugábamos en Coruña allí, yo sabía que nos íbamos a meter en el partido, hemos iniciado muy bien el tercer cuarto, defendiendo sólido, encontrando ritmo y con ese ritmo pudiendo anotar, nos hemos puesto por encima y a partir de ahí pues luego se nos ha acabado un poco la gasolina, físicamente ya no podíamos, perdimos nuestros porcentajes, nos costaba un poquito más anotar y luego nos hemos encontrado pues con dos jugadores muy importantes, Fran Guerra que ha dominado en algún momento es importante la pintura, pero sobre todo el que ha dominado el partido ha sido Cristian Díaz con muchísima capacidad de dirigir y de llevar el ritmo que necesitaba su equipo, anotar cuando necesitaba o asistir cuando era lo que imponía el juego y resaltar evidentemente que nosotros no nos rendimos nunca, parecía que era imposible meterse en el partido y con muy poquito hemos conseguido ponernos arriba, no ha sido suficiente para poder sacar el encuentro hacia adelante y ahora bueno pues a ser si cabe todavía mucho más honrados, nos quedan tres partidos donde todos los rivales en los que nos podemos enfrentar se juegan algo, unos por el ascenso y otros por el descenso y a pelear a muerte porque nos toca ser, no juez y parte, porque ya no somos parte, pero sí posiblemente juez de muchas cosas en la liga y quiero ser lo más honrado posible como hemos sido hasta ahora. El momento de la salida de Fuller ha sido que ha roto un poquito el partido, ha cambiado todo. Bueno es que JC ha hecho un esfuerzo enorme por reconvertirse a un puesto que no es el suyo, para el jugar de base en muchos momentos cuando se juega a ritmo, cuando el partido tiene mucho ritmo y hay que subir y bajar y no hay que le tener una lectura táctica del juego, entonces sí puede hacerlo, pero todavía eso, el enfrentarse a un jugador como Christian que lee muy bien todas las situaciones de juego, eso le cuesta el saber decidir por dónde tengo que empezar, qué movimiento, a quién tengo que hacer jugar, eso todavía no está preparado, pero llevamos así mucha jornada y hemos jugado excelente con Guille y con él, hoy los partidos tácticos y con gente así, con gente con equipos de playoff, para él todavía se le hace muy cuesta arriba, pero bueno también es cierto que si él hubiera anotado, hubiera metido esas situaciones en que juega triples liberados, las situaciones que se va hacia adentro y suma nueve o diez puntos, pues muchas veces hace el mismo partido anotando y hoy pues la verdad es que no ha podido anotar y entonces sale más de ojo que encima no anota y que la dirección no ha sido la mejor, pero ha habido muchos pies así, lo que pasa es que él tiene mucha capacidad de meter y el día que mete y mete diez, doce, pues parece que es otro tipo de partidos. ¿Y es de muchos despistes en tablas o no? Bueno, nos hemos ido a cifras, en la primera parte los juanismos eran muy cortos los nuestros, pero también los de ellos, que Orense te meta 71 puntos, bueno, si es cierto, que al final cuando haces un esfuerzo muy grande y consigues meterle en el partido cometes errores defensivos, pero es que teníamos, había un momento que estábamos dándolo todo atrás y no éramos capaces de anotar, no veíamos los puntos, yo veo ahora el roster y veo los anotadores y es que siempre somos los mismos. Hay veces que no llegamos, bueno, hoy no hemos llegado, otras veces ha sido suficiente y hemos conseguido sacar catorce victorias, ahora mismo estamos, estoy hablando con una tranquilidad, la tranquilidad más absoluta del mundo, porque no estoy abajo, no estamos abajo en la clasificación y yo creo que hay que valorar la temporada globalmente, todo lo que hemos hecho. El partido de hoy, pues bueno, creo que es un esfuerzo grande, si no nos hubiéramos podido meter otra vez, ponernos por encima y dar la sensación, esa que he dicho, de que nunca nos rendimos y es verdad, mi equipo nunca se rinde, luego llegamos donde llegamos. Gracias. 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 Gracias.